¿Qué es lo que sentía cuando estaba ahí en la feria? Estaba muy decaída, triste, porque la otra vez vino mi hijo que vive en Ayambutarranquil y estuvo unos días acá, ¿vió? Y cuando se fue mi hijo a su casa, vió que estuvo ahí, sentí tanta tristeza, no sé, como no paraba de llorar, porque me hizo recordar y se fue en el colectivo de, ¿cómo se llama esto? Para Rincón, hasta que me quedé en la pasarela porque yo iba en el parque industrial y me quedé mirando el colectivo que se iba hasta que se perdió y me hizo recordar cuando yo era niña que mi mamá me dio en el campo y cuando iba cada un año iba a verme y yo sentía tanta tristeza y dolor. Cuando se iba, hace cuenta que acá, el cerrito, el campo campo, y veía ese marcachifle una camioneta así como esa, que iba a vender y caminaba y se iba, la camioneta esa, el polvillo que dejaba porque no tierra. ¿Seguro? Y me quedaba ahí sentadita, era chica, con una perrita, la chola, le decía a mi perrito. Y quedé mirando, hasta que se perdía el polvillo y me largaba a llorar, era chica. Como que eso, sentí eso cuando se fue mi hijo y no paré de llorar, volví a mi casa y seguía llorando. Pero yo le decía, Señor, llévate mi angustia, mi dolor que tengo dentro mío. Y se me calmaba, pero era como que tenía el rostro de mi hijo en mi cara, así en el ojo, así como que yo veía a mi hijo ahí. Y seguía llorando, y no paraba de llorar, y seguía llorando, llorando, y bueno, después me fui a la casa de mi pareja que está ahí. Y me dice, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿qué estás tan triste? Nada, le digo, nada. Él no va a la iglesia, que es un hombre grande, no va a la iglesia. Y seguía triste. Al otro día fue mi yerno y me puse a hablar, y de nuevo me puse a llorar. Yo digo, ¿por qué estoy llorando? Tanta tristeza que entré dentro mío. Y seguía llorando. ¿Y ahora qué sintió? Y ahora como que me sentí como que me salió esa pesadez que tenía, porque tenía como una cosa así, angustiada, mal. Lo de Dios. Y he andado así mal, angustiada, pero ahora como que cuando usted empezó a poner la música, ya como que la música me llenaba por dentro. ¿Cómo que la estaba llamando? Claro, así que miré para acá y me puse a prestar atención todo lo que decía usted. Amén, amén. Y como que me, vamos, vamos, levantate, vamos. Y me vine para acá. Y fue así, fue algo tan lindo. Y ahora, ¿cómo se siente? Ahora me siento bien, porque me siento bien. Hasta su cara cambió. Hasta su cara cambió. Con una cara. Dios le bendiga esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Bendiga. Aquí estamos en esta mañana, en la Feria Parque Central Neuquén. Esto es lo que Dios está haciendo aquí en este lugar. Que Dios le bendiga entonces, cuando vean este video, pueda ser de gran dimensión para su vida.